¡Muchas gracias! Antes de comentarles los expedientes que hemos aprobado en la mañana de hoy en el Consejo de Gobierno, nos gustaría trasladar en nombre del Gobierno nuestro pesar, nuestro afecto y nuestra solidaridad a la familia, a los amigos, a los compañeros de profesión de Luis Laforga. Yo creo que se ha ido un gran tipo, pero sus imágenes nos quedan para siempre. Dicho esto, pasamos a los asuntos en los que hemos trabajado en la mañana de hoy. Empezando por la Consejería de Economía y Empleo, señalarles o destacarles un expediente. Hoy hemos aprobado el proyecto ADE Rural, un servicio público que nace para promover la creación de nuevas empresas en el mundo rural, en el medio rural, y prestar apoyo a las ya existentes. Este servicio prestará especial atención a los emprendedores del sector agrario, del sector agroalimentario y de la economía social, que son las principales actividades económicas que se dan en nuestras zonas rurales. Además, se han establecido las bases de actuación y se ha autorizado la creación del Consejo Asesor como órgano colegiado de participación, información y consulta. Este nuevo servicio ADE Rural fue un compromiso que adquirió el presidente Herrera y que anunció el presidente Herrera, si no recuerdo mal, en el último debate de política general, pero surge del acuerdo suscrito el 21 de diciembre de 2011 por la Junta y los agentes económicos y sociales sobre la nueva agencia de innovación y financiación empresarial ADE, dentro, si recuerdan, del segundo acuerdo marco de competitividad 2010-2013. Este servicio está orientado, como les decía, tanto a los nuevos emprendedores como a empresarios que apuesten por crecer y consolidarse en el mundo rural. El proyecto buscará facilitar a los primeros, a los nuevos empresarios, vencer las resistencias que el actual clima económico les puede imponer, y a los segundos, acompañarlos y apoyarlos en la senda de innovación, la financiación y la internacionalización de sus empresas. ADE Rural nace así con los objetivos de promover la competitividad, promover la innovación y el desarrollo de las explotaciones, agrarias y empresas agrarias y agroalimentarias, impulsar la creación de explotaciones y empresas vinculadas a la producción, transformación y comercialización de los productos agrícolas de nuestra comunidad autónoma, y facilitar la creación de empresas en las zonas rurales, con un especial énfasis en las cooperativas y otras empresas de economía social. Este asesoramiento, que partirá del estudio y análisis de las propuestas del emprendedor para determinar la situación actual y la viabilidad del proyecto presentado, comprenderá aspectos tan importantes, amplios y diversos, como la información, el consejo sobre la adecuada dimensión y la viabilidad económica de los proyectos o del proyecto empresarial, la posibilidad y requisitos para la construcción de las entidades asociativas empresariales, con especial mención, insisto, al fomento de la creación de sociedades cooperativas. Los instrumentos de apoyo disponibles en materia también de internacionalización, innovación, financiación empresarial. Por las competencias a las que afecta la puesta en marcha de la ADE rural, el Gobierno de Castilla y León ha encomendado el desarrollo de estos nuevos servicios, de este nuevo proyecto, de forma conjunta a la Consejería de Agricultura y Ganadería y a la Consejería de Economía y Empleo. Las secciones agrarias comarcales, de manera coordinada con las oficinas provinciales de la ADE, en el territorio, serán el punto de partida de esta iniciativa pública que se implantará de forma paulatina por toda la comunidad. Dentro de unas semanas, creo que es el maio, se van a realizar unas jornadas para contar, para explicar, para que conozcan este proyecto los interesados. Antes del 31 de maio, después de las jornadas, se constituirá el Consejo Asesor. En él participarán, aparte del Gobierno, sindicatos de clase y los sindicatos agrarios. Posteriormente, a lo largo del mes de junio, se irán creando los equipos de las dos consejerías para, a finales de junio o, en los primeros días de julio, empezar a trabajar en planes de acción en zonas pilotoas. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Sanidad, cuatro expedientes. El primero es una inversión, el importe, algo más de 265.000 euros, para la contratación de la gestión de 380 procedimientos diagnósticos mediante tomografía por emisión de positrones. Este servicio público se destinará a los pacientes de la Gerencia de Salud del área de Salamanca. También les quería informar, a la luz de este expediente, que a lo largo del próximo mes de mayo, se va a licitar un PET, un tomógrafo por emisión de positrones, se va a licitar por la propia consejería para el complejo asistencial de Salamanca para poder tenerlo adjudicado este ejercicio y contar con el equipo en funcionamiento el próximo año, la primavera del próximo año. Es decir, este es el último año que hacemos un concierto, porque dentro de un mes la consejería va a sacar el concurso para comprar, para adquirir este aparato de última generación de tomografía por emisión de positrones. El segundo de sanidad es un gasto, algo más de 276.000 euros, destinados a la contratación por dos anualidades del servicio de lavandería en el Hospital Santo Reyes de Aranda de Duero. Lo singular de este contrato que les informo es que la adjudicación del nuevo contrato está reservada a los centros especiales de empleo, con el objetivo de promover la creación de puestos de trabajo para personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral debido a alguna discapacidad. El tercero es una subvención, 25.000 euros, el tercero es el expediente de sanidad, una subvención de 25.000 euros, destinada a la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas. Y el cuarto y último de la Consejería de Sanidad, el consejero ha informado que mañana se publicará en el boletín una modificación de la normativa por la que la Consejería de Sanidad garantiza las ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento de todos los usuarios que se desplacen con fines asistenciales y que dispongan de rentas, sobre todo los que disponen de rentas más bajas. Y se regula, de nuevo, su concesión de manera proporcional en función de los ingresos al resto de los pacientes. Tiene una nota, el sistema de concesión de ayudas por desplazamiento, es decir, es cuando un paciente se tiene que desplazar a otra ciudad o incluso a otra comunidad autónoma, pues el sistema de concesión de ayudas por desplazamiento, manutención y alojamiento determina que continuarán percibiendo el 100% de esta subvención los grupos de personas más necesitadas, en concreto los perceptores de renta garantizada de ciudadanía, los que perciban pensiones no contributivas, los parados que han perdido el derecho al subsidio por desempleo y las personas con discapacidad en los supuestos previstos en su normativa. Por el contrario, con la regulación ahora aprobada, no percibirá ayuda alguna los pacientes con rentas iguales superiores a 100.000 euros. Y luego, en función de las rentas, lo tienen ustedes ahí recogido, si es menos de 100.000, si es más de 18.000, bueno, se enmarcan tramos de renta para adecuarlo y esta subvención, esta ayuda que se da a los pacientes que se desplazan. Ya saben que la cantidad que se les da son 0,0 céntimos por kilómetro y la ayuda por manutención son 5 euros día y por alojamiento 18 euros día. Esto es lo que ya se hacía, con esto se hace, dependiendo de la renta, perciben un 80, un 70, un 90, lo tienen ustedes ahí. Cambiando de consejería y pasando a la consejería de Educación, un expediente, se trata de una inversión de más de 283.000 euros para el suministro de 76.000 títulos académicos. Y ya por último, un expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es una autorización para la cesión de varios tramos urbanos de carretera pertenecientes a la Diputación Provincial de Valladolid a favor de varios ayuntamientos. Lo tienen ustedes recogido el expediente.